En el video anterior Iniciamos una caminata en una de las carreteras más reconocidas del país Quédate con nosotros para ver el desenlace de esta gran deschaveta aventura No, pero fíjate que yo me siento deshidratado Estos videos los deberías de patrocinar el Electrolipo Es cierto Una bebida energizante, un patrocinador Nada exacto Estamos ya a punto, hemos caminado, hemos remado ¿De dónde estábamos? ¿De dónde estábamos? Vamos a remar Hemos llegado hasta la curva del Papaturro Una curva muy famosa en El Salvador Muy peligrosa por cierto Ha habido muchísimos accidentes por ahí Al llegar tienen sus sensores de precaución que te dicen Que eso lo queríamos grabar obviamente Avancemos ahí un poquito No pasa nada, avancemos Vamos, vamos, vamos chicas Si ustedes se preguntan siempre cómo nos regresamos del video Siempre pedimos Uber, que nos venga a traer hasta acá Obviamente nos echamos un cafecito siempre donde llegamos Invita a Fer Nos sacamos los cafecitos Hablamos un ratito, hablamos de negocios Hablamos de los videos, hablamos de todo Proyectos ¿Por qué olvidan al camino Fer? Hey Fer, ya tenía rato no salí con nosotros Me invitan, ni a Italia ni a Europa Allí prefirieron ir Lo invitamos Así me dijeron Mire Fer, tal vez en Italia Así le dijimos Mire Fer, que onda, quiere ir a Italia Ah pues está bueno, ¿cuándo? No hombre, ya estamos aquí Ah sí, ya venimos Fer, así las carreritas que pegas, mira cuánto marcan ahí No hombre, no alumbra eso Para Fer Ve, ve, el pulgado Ah sí, ve veinte Hey Dale usted, dale usted Oye no aguanta Nada le apuntó Nada le apuntó Dale manique Dale manique Dale, dale, dale No hombre, no lo detecta 18 me marcó 18 va Si los personas que no saben Estos son sensores que te detectan la velocidad Y te van avisando que dice curva peligrosa Así que estamos en la curva del papaturro Impulso nos va a poder llevando Esta es una de las curvas más peligrosas que tiene El Salvador Hey, ustedes cuando han venido por acá no se han dado cuenta Huele, viene con todo Hey, cuando han venido por aquí no se han dado cuenta Que si esta curva es bien fea Por cierto, le estamos diciendo esto porque le podemos Incluso este dato le puede salvar la vida Si usted viene a la carretera de Puerto de la Libertad Y se topa con esta curva No la vaya a agarrar con todo Y no se me va a ir a estrellar Porque es tan cerrada y tan peligrosa Que mucha gente tiene accidente Está la curva inmediatamente bajando una pendiente Ajá Confiando que venís en una pendiente con todos los poderes Que es recta Y te vas encontrando con una curva al final Si, esta peligrosa Así que tengo mucho cuidado Cuando vea ese rótulo Frene Y voy Este perro ya no aguanta Feri, los mayucas sabe que es Ajá Que a las 6 tienen que estar en el aeropuerto A las 6 tienen que estar en el aeropuerto A las 6 tienen que estar en el aeropuerto Yo podría traerles a 15 cámaras Entonces no es confiable equipar allá Está confiable que aquí ando Y tengo que irme yo solo para dos puertos Y yo para dos puertos Don Rolando Don Rolando Don Rolando Usted tiene detalles que llame Don Rolando Don Rolando Castro Señor Quisma Señor Quisma Por si quiere traer un carro Con Don Rolando Con Don Rolando Si quiere encomienda Con Don Felipe Con Don Felipe Tiene detalles Felipe Tiene detalles Felipe Tiene detalles Felipe también Enfrente 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 Eso que es Eso que es Vamos accidente Es genial Ese es un sapo Ustedes dicen que me chivegan Ey guachay ¿Por qué no la publicidad? A ver si te quedas Ahí está el servicio de grúa Es un canto de gallos No es normal Porque en dos de las cuatro Que vivimos aquí Cuidado Cazar Y dañar la fauna Oye los gallos como suenan Oye los gallos como suenan Los gallos no son mal Oye los gallos Ey guachay Vaya aquí que vale Empieza la curva o va? Sí va la curva Mirá ahí sabe Caramooo 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 Ey pero si fuera bolo va ahí voy a echar el hombro de una pelada esperate, esperate, esperate mira lo que esta alumbrando ahí ¿sabes cuál es el problema aquí? venga, venga ¿sabes cuál es el problema aquí? que aquí ha habido tantos muertos que aquí si nos pueden pegar el asustador si, aquí se muerde un chavo de una moto acá van en este lado y yo iba un sábado que iba para atrás ¿qué es lo que esta alumbrando ahí? presionarlo que alumbra para que avisarle que tenga cuidado solo a la vez que salen hay unos 5 pib ¿qué es eso? eso suena cuando alguien viene, o sea nosotros como venimos en la vuelta quiere decir que viene alguien ahorita o sea que aquí se escucha cuando viene bajando con la curva ¿y cómo se escucha? y el puso ahí mira que dice chucho el puso, 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 viene chucho ahí viene chucho alumbrando alumbrando, ahí viene chucho y ahí venían los chuchos gran manada de chuchos gran manada de chuchos que venían puso eh, alumbrando ahí, alumbrando ahí déjame, no paso nada fue hecho aquí todavía estamos en la curva es peligro es la única curva que hemos visto que está así como de precaución puso métanse, métanse, métanse métanse ahí porque aquí está bien cerrada la curva metete, 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 metete loco metete, metete metete, metete loco metete, metete metete, metete me fui a mano que peligrosa esta curva que peligrosa ella no aguanta Fer no aguanta, el sueño es que me va matando eh, cuánto tiempo nos queda ya para la camina es una hora, tengo grabación ya puso, hoy puso, puso, métanse, métanse métanse, métanse puso, puso qué peligrosa esta curva voy a avanzar otro poquito porque veo que Fer ya no, ya no mucho vaya, terminamos la del papaturro, vamos a avanzar eh, aquí estamos ya cerca, si no me equivoco de paso de nivel ah, si ya esta, el paso de nivel metamos ahorita y grabamos allá va nos vamos a ir en la calle vieja en la calle vieja para llegar hasta el faro para llegar al faro y ahí finalizamos ay, no aguanta el hombro será porque llevo la cama ay, mirate agarra la cámara loco ay, no aguanta el hombro ese es sinónimo ya de de cansancio hay un masaje ahí el equipo ahí ah, ah, ah bueno señores este, hacemos lomo de aguja ya llevamos un buen rato remando, caminando y este, ahorita pues nos vamos a hacer ya, o sea vamos en el desvío ya ey, ya estamos acá en el desvío allá lo que ustedes pueden ver al fondo lo que pueden ver ustedes al fondo se aprecia se aprecia que es la calle del surf city calle iluminada pero como buenos de chavetados que somos nos vamos por la calle vieja quiere decir que es una calle oscura pero por lo menos llegar aquí es un gran logro si hombre ya prácticamente si es a nada si por lo que falta no llegamos ya son las tres y media casi decía según según google map quiero venir a las tres ay, ay, es bodega si nos vamos recto vamos a salir el tunco y es más largo entonces y ahorita la meta que nos hemos puesto es llegar hasta el faro bueno, estamos exactamente abajo del puente del paso del nivel que te va al subsidio o al faro la misión es llegar al faro ya llevamos ya que empezamos ya llevamos tres horas caminando ya casi es lo que yo siento ya llevamos más de tres horas caminando en la noche se escuchan más más los ruidos vamos allá arriba vamos allá ahí sí me duele el nombre yo me siento como águido fíjate ya voy descompensado en serio yo me siento como algo que te regrate un suero un suero ajá ya me siento las pantorrillas como ya por aquí hablo recto espérame, quiero ver como vamos no, sé que ya estuvo ya estamos prácticamente si, sé que ya estuvo voy a poner faro está cerrado eso dice que caminando son veinticinco minutos caminando jajaja casi no llegamos loco, loco veinticinco minutos lo hacemos o no lo hacemos lo hacemos lo hacemos llegamos llegamos no, lo hacemos dale dale si ya por lo que hace falta no llegamos si ya remamos tres horas como no vamos a remar veinticinco minutos recto con lo que es el mario si ya no pudo el mario por gusto de todos lados de todos lados usó la chaqueta agarra de abajo se la puso encima jajaja ¿por qué no puede volar la chaqueta? porque ya se subió y se cubrió ya nos hace falta poco vamos ahorita a seguir caminando a darle y el objetivo se ha logrado vamos a darle lo que podemos hacer es meterle por eso metamos los pedazos más porque vamos a ir chisteando y no nunca vamos a llegar si estamos a nada que ya empiece ya el movimiento también y si no nos vamos a la primera costa para arriba ah pues sí ¿a qué hora sale la primera costa? así ah pues vamos a esperar llevarnos unos camarones lo que nos ha ayudado bastante también ha sido en partes hemos pausado y nos hemos metido hemos caminado como que vamos hablando pero caminando ¿por qué? no pero parece mentira pero ir al grupo también ayuda ayuda va a hacerse barra va pero sí mientras que uno va grabando va hablando como que más lento se hace la cosa y hay que ahorrar batería ahí mi amor mejor decir el miedo en los coros es cierto ya apagando este velado ya da miedo es cierto ya apagando este velado ya da miedo señoras y señores hemos llegado hemos llegado a bienvenidos a la libertad o sea que aquí soy libre a la libertad señoras y señores ahí está el rótulo donde dice bienvenidos a la libertad estamos a casi nada de llegar al faro de llegar al malecón si ya está mirada ya está el árbol del temino y llegamos al faro son catorce kilómetros catorce por donde si estás loco hemos venido a una velocidad de 2.45 dos kilómetros por hora dos kilómetros por hora bienvenidos a la libertad ahí está el rótulo si he sentido esta caminata estás pelado no es que yo creo que la última caminata que hicimos si no me equivoco fue el fuego fue la de los planes no esperame si yo creo que es la de los planes ya llevamos un buen rato perdimos el ritmo sí ya hemos engordado un poquito más así que ahí Fer me puso el reto que tengo que bajar 10 libras hasta diciembre vamos tiene que pesar 200 tiene que pesar 200 200 la verdad que estos videos este tipo de videos y estos retos pues obviamente cuesta pero nosotros los enfrentamos por darles ese contenido a ustedes y espero que ustedes también lo valoren lo valoren les guste eso si vives al canal de los de Chavetados ya yo soy Fer es cierto si quieren suscribirse al canal de Fer denle las gracias Fer gracias por apoyar a los muchachos uy huela ahí hay guso ahí ese escucha me están rotando los ejes no es pupuga el pupu de caballo no huela huela men que ese loco nos matan uy uy si ese loco se salta no te no come ya ve estamos en una vuelta mirá ve uy ya ya está ve prácticamente hemos llegado al faro caminando desde Zaragoza son 14 yo pensé que eran 12 son 14 kilómetros lo hemos hecho en 3 horas y media casi 4 horas ya van a ser las 4 de la mañana y lo hemos logrado estos muchachos aquí van apenita ya pero nos hicieron barra yo sé que a ustedes les gustan los caminando la intensidad y todo no pasan nada graves babo ay esto con los gravaderitos por ahí para entender las rodillas ya ay yo no aguanto ya y esto que está pasando entre nosotros que después yo lo vi como subestimando un poquito esta caminata porque yo le dije me dijo ahhh chavo me dijo yo lo bajo hasta con los ojos cerrados ya no aguanta ya no aguanta mi tío ya no aguanta mi tío ya no aguanta mi tío y pidamos un sorbete es donde Bernardo hay gasolinera abierta aquí para llegar vámonos al tunco de un sorbete claro nos quedamos tú mismo en el malecón y nos vamos en la mañana vaya y viente pues quedémonos ahí en 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 cómo se llama en 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 el hotel el que está ahí en 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 y necesitamos o sea nosotros podemos seguir haciendo este tipo de videos pero necesitamos que ustedes necesitamos un impulso económico no un apoyo no un apoyo de que la gente se vea pues o sea miren nosotros nosotros lo que buscamos es que usted a través de estos videos nos apoye de una manera especial en qué sentido en la visita o sea que esto se vea un apoyo en like y comentarios si nosotros vemos que estos videos son apoyados por eso que nosotros lo hacemos no crean que nosotros así que hoy que quiero tengo ganas tengo ganas de caminar y me voy a ir si no quiero hacer hay de verdad un chorro que onda la pelea hay gusta vaya bien vaya que bola buenas noches buenas noches somos bolos somos bolos buena técnica para desprestar a cualquiera hacerte el bolo ajá hey usted si le toca pues usted yo desde allá lo vengo trayendo yo hey se vende esta propiedad ve compremos hey este en serio si este video tiene muchos ya está amaneciendo ya la gente anda ahí ya espérate hombre está y vos shh 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 y si este video tiene mucho apoyo tiene muchos likes déjenos a ustedes en los comentarios que otro video les gustaría que hicieramos una caminata vamos caminando desde San Salvador hasta Santa Ana o hasta San Miguel pues la de nombre y Comalapa esos son cheros están tocados si quieren que hagamos un video caminando por Comalapa pues también déjenlo saber ustedes en los comentarios nosotros los vamos a leer dejen una buena cantidad de likes a este video apóyelo compártelo y para que usted vea que nosotros de primera mano ay nosotros de primera mano y y y y y y y y y hoy sí mira se puede decir hemos llegado viejo pero que precio viejo desafordado yo creo que mañana me voy seguro ahí está la puma mira lo canté hasta allá está llegando ya Ey si le dijeran te doy mil dólares para que agarresas para el Tunco caminando ¿al Tunco? ay saval ahí ya 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 casi ya es casi señores este es el faro hoy si este es el faro ¡Ah, sí señor calabardo! Comienza a sonar ese himno preciado que se escucha al fondo Y dice Se descargó Que no le iba conectado No Lo habéis conseguido Lo hemos logrado Hemos caminado desde Zaragoza hasta acá Cuatro horas caminando Lo hemos logrado Me siento orgulloso de cada uno de ustedes Qué bonita caminata Don Alberto ya no aguanta las piernas Pero estamos acá Ey, a su lado Uy No, qué bárbaro La verdad que cada día nos deschaventamos más Creo que hoy hemos superado las otras Sí, hemos caminado Hemos caminado desde Zaragoza hasta acá Catorce kilómetros, cuatro horas caminando Lo hemos conseguido Ey, el tal Alberto ha superado una de las pruebas grandes que hemos tenido Y uy, otra vez Felicitamos a Alberto que nos hizo compañía Y gracias Alberto ahí por hacernos barra Ahorita ya se nos descargó ya el equipo Prácticamente solo tengo ya unos minutos de grabación Gracias por acompañarnos Ya saben, cualquier tipo de carro que quieran traer Importarlo al país Ahí va dejando el número Al igual que Fer Cualquier tipo de encomienda que quiera llevar O traer allá de Estados Unidos También ahí está para que lo vayan a contactar Y bueno, les agradecemos por su compañía Su ayuda, comienzan a pedir el Uber desde allá Ray Se va deteniendo Ellos sí pegan el Uber Es que te iba a decir de que Si este video recibe apoyo Lo que podemos hacer es ¿Qué te parece un pasando la noche En el puerto de la libertad? No No No, un reto más difícil Mejor pasando la noche en acantilados Ay, que es muy grande Está bien Está bueno, a ver vivir la experiencia Qué tan cara Hay que dar las redes sociales igual de Fer Para que lo vayan a seguir Y también de Alberto Si vayan a seguir la importadora Gracias por su compañía Y nosotros está acá Gritamos ya de último Y action gana Porque ya no nos queda Son las 4 de la mañana Este Va, chinelo Va Chinelo y le creo Chinelo Así que nosotros acá Desde el Faro Puerta de la Libertad Luego de caminar 14 kilómetros 4 horas Por toda esa carretera Con dolor en las piernas Dolor de rodillas Dolor en los tobillos Con un gran dolor de cadera De espalda Que tenemos Deshidratado Esafornado Les decimos Nos vemos en la próxima De Chaveta Aventura Hey Pedí el Uber Chaveta Aventura